EquipaShop. Equipamos espacios únicos. Somos una compañía dedicada a la fabricación y montaje de mobiliario a medida para espacios comerciales, hoteles, oficinas y centros sanitarios. Estamos especializados en la realización de proyectos integrales de equipamiento con mobiliario ecológico. Actualmente contamos con unas instalaciones de más de 4.000 metros cuadrados en las que se ubican distintos talleres especializados, un área de oficina técnica, zona de almacén y logística. Contamos con un equipo propio de montadores con idiomas y experiencia a nivel mundial. Tenemos capacidad para la gestión logística internacional de nuestros trabajos. Nuestra oficina técnica está especializada en la realización de prototipos virtuales y en el estudio técnico de materiales. En nuestras instalaciones disponemos de equipamiento tecnológico de vanguardia, así como de maquinaria de control numérico. Nuestros talleres están especializados por área de acabados. Podemos ofrecerle mobiliario a medida multimaterial, combinando la madera, el vidrio, el metal o el metacrilato. Además, somos empresa con certificación de cadena de custodia PEF y FSC. Estamos especializados en la fabricación de mobiliario ecológico para contribuir así a un desarrollo más sostenible de su negocio. PEF y FSC son organismos internacionales sin fines de lucro que certifican que el producto que fabricamos se ha realizado con maderas provenientes de bosques gestionados de forma sostenible. Hemos realizado para Massimo Dutti la primera tienda con mobiliario PEF en España, ubicada en Barcelona, en Portal del Ángel, y la primera tienda PEF en Francia, ubicada en París, en los Campos Elíseos. Gracias al software de diseño que utilizamos, usted podrá ver cómo quedará su proyecto de mobiliario antes de que se realice. Tenemos también una amplia experiencia internacional y nuestros trabajos se encuentran en las calles y centros comerciales de las principales ciudades del mundo. Uno de nuestros mayores logros son las duraderas relaciones de colaboración que hemos conseguido tener con nuestros clientes, entre los que se encuentran firmas de renombre como Guest, Massimo Dutti, Bodybell, Maybelline, Farroost, Armani, Estradivarius, Desigual, Pull&Bear, Hilton Hoteles, C&A, Samsonite, Puerto Antilla Grand Hotel, Magdalena, Nuestro proyecto de futuro más inmediato es mudarnos a unas nuevas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados, donde poder seguir creando espacios con mobiliario ecológico y medidas de eficiencia energética como las que aporta la empresa EFICSHOP. Esta empresa junto con IC Asociados, Equipashop y Servishop formamos el grupo empresarial IC, dedicado a la creación de centros ecoeficientes. Nuestro compromiso y flexibilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades de su proyecto nos hace el colaborador ideal para la fabricación y montaje del mobiliario ecológico que busca. Nuestro compromiso y flexibilidad a la creación de centros ecoeficientes.